La Iglesia Peregrina 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 ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros todos, oremos, Dios Cristo, que nos ispare en San Benito, un maestro admirable de vida constatada a ti, así es que con sus enseñanzas antepongamos como actúan las cosas y preocupemos el bien de los demás antes que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, lo digo, que viví contigo en la vida de San Benito de Dios por los hijos de los hijos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los colegios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sabiduría, prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da la sabiduría, de su boca, procede la prudencia e imperdiencia. Él, a pesar de la sensatez para el honrado, hace el escudo ánimo, de conducta intacta, cuida de los justos y guarda el camino a sus tierras. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al saludo, bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su mamá se está siempre en mi boca. Mi alma se moría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se oíen. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamando bien con la belleza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me lo escribió. Me libró de todos mis ángeles. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladme en que haces la vida. Vuestro rostro no se arreglará. El aflicio invocó al Señor, él lo escuchó y lo sacó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustar y ver qué bueno es el Señor, dichoso es que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasaran. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor. Aleluya. Bendigo al Señor. El Señor es su福ital. Dijo Pedro a Jesús, ya veis nosotros, lo hemos dejado todo y queremos seguir, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo. En verdad, os digo, cuando usted quiera la renovación y el hijo de novia se siente entre trono y su madre, también vosotros los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a los espíritus de Israel. Todo el que por mire la casa, hermano o hermana, palo o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida de siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Depresión nos presenta la memoria de un gran hombre de su tiempo, nos presenta la memoria de una persona que es muy especial, es un buen momento para que usted y yo represionemos sobre nuestras vidas. Su ejemplo y su testimonio, principalmente la regla escrita para sus montes religiosos. Y para la gran mayoría de las órdenes religiosas, que hay en el mundo entero, se han inspirado para sus propias normas en la regla de San Marito. Por ejemplo, los francescanos tomaron y es que es una vida segura para la espiritualidad. Y hay una cosa fijada dentro de la regla que que Él hizo para sus montes o para la vida más alta. Los que se iban completamente a entregar todo, todo para Dios, es algo muy bonito, respeto y trabajo. Porque hay muchas personas que pensamos mucho. dos o tres visas al fin de semana, o todos los días. Hacemos muchas novenas, porque hay muchas personas que hacemos muchas novenas, pero no trabajamos. Eso si estamos metiéndose en la vida de muchas personas, pero no trabajamos. Por eso les decía en mi carta, reza y trabaja, ponte en manos de Dios y construye la ciudad de Dios aquí en la tierra, para hacer una morada también de sí. Es decir, si uno va con él, con los pensamientos de la regla de él, el paraíso, el cielo, lo tenemos que ir trabajando, es aquí en la tierra, para que luego soñemos con el cielo. Y las lecturas de hoy nos iluminan como para asustarnos nosotros o a una vida religiosa, bien extraordinaria, los que decimos que somos religiosos, o los que somos bautizados, que decimos que somos miserios con nosotros de Dios. Por ejemplo, en nuestro libro de Dios, en el capítulo 2, nos indica la escucha y la influencia a Dios. ¿Y por qué Dios? Sencillamente porque Dios es la inteligencia y la cruencia. Quien busca a Dios tiene que invocarlo y tenemos que aceptarlo para alcanzar el conocimiento de él. Si yo no escucho a Dios, no soy yo, si yo no lo invoco, es decir, no hago oración, si yo no aceito, si no hago las cosas de la religión, nunca voy a alcanzar el consejito de Dios o el plan que Dios tiene para conmigo y para con la comunidad. Unos orgullos que nos obliga a ser personas rectas, intachadas, prudentes y cercanas. Eso no lo está diciendo el libro de los poderes, que es un libro muy agradable para nosotros leer y para nosotros vivir. También el libro de los soberbios nos está invitando para que seamos unas personas positivas y ejemplares, que ponemos la justicia y el derecho como un paradigma de todas nuestras obras. Es que la persona se aspira o cualquiera de nosotros aspira a ser santo, tenemos que luchar por la justicia y el derecho en cada una de nuestras actuaciones. Creo que este libro de los soberbios nos invita para que usted y yo tengamos una conexión con Dios y seamos silenciosos. Porque la Palabra de Dios nos invita a construir una sociedad, una comunidad, una parroquia, una familia justa y sólida. Pero en los valores propios de la Palabra de Dios, pidamos al Señor la sabiduría para saber comportarnos siempre como verdaderos, mensajeros, verdaderos hijos de Dios. Y pidamos que nos ayude a construir un mundo más justo, donde no haya tanta división. Y era lo que nos presenta sencillamente que tenemos que ser libres. Y este evento Pedro dijo, Señor, yo lo haré todo, casa, carro, beca, finca, haré todo. Y entonces, ¿cómo es que vamos a ir haciendo un negocio con Dios? Y la respuesta de Dios en el Evangelio es muy clara. Cuando tiene la renovación y el hijo del hombre se siente en el trono en su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en las doce tribus, tronos, para buscar a las doce tribus de Israel. Por eso, todo el que por mí deja la casa, hermanos, hermanos, padres, padres, hijos o tierras, recibirá siempre sin más, y en la verdad, la vida eterna. Por eso, tenemos que creer a Dios, que como creyentes y discípulos de Jesús, presente, Jesús no nos deja ver con nosotros. Nuestro compromiso debe ser alimentar la esperanza y luchar por la justicia y la bienestar de todas las personas. Despertar la conciencia por la creación de un mundo más justo, equitativo y solidario. Esta es la tarea que hoy se hace igual de corriente de testimoniar y hacer presente en nuestras sociedades religiosas, comunitarias y comunidades. Procuremos abrirnos a Jesús en la oración para darnos al prójimo y darle al prójimo respuestas de esperanza y de compasión. Pidamos a Jesús, que nos prive a nosotros de tantos apegos, que sea ella la Señora Santa María, la que nos ayude a cada uno de nosotros a ser como este San Benito, que fue un hombre, que fue un hombre, que en su tiempo, en el siglo V y VI, dio todo, transformó todo, y fue tan profundo en la espiritualidad, que nosotros también seamos profundos en nuestra espiritualidad y nuestra respuesta a Dios. Amén. 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 del universo, ya no se sabe siempre la tierra que pone, o santo en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, o santo en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda la santidad, por eso debemos que santifices estos dones con la emoción de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre del Espíritu y del Señor Cristo, el cual, cuando vos en este gozo pasemos voluntariamente está cercada, tomó pan, dándole gracias a lo partido, y lo dio a su discípulo diciendo, tome mi compañero, todo es de él, porque eso es un cuerpo que se le ha entregado por ustedes. Y al mismo modo, a toda la escena, con el palo y sin darle gracias a lo nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tome mi compañero, todo es de él, porque ese es el jardín de sangre, se le ha lanzado a la eterna, que se le ha entregado con ustedes y con muchos, para el perdón de los pecados, y bendigo también, a Cristo, en memoria de mí. Este, este es el documento de nuestro fe, cuando somos tu muerte, pero cuando somos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así que, su Padre, se le ha dado el memorial, del amor y resurrección del pico, que ofrecemos el pan de vida y el tal de salvación. Y te damos gracias, porque nosotros vivimos desde el víctima de tu presencia. Te vemos muy bien que el Espíritu Santo comprime enormemente cuando nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, a por la presidencia de tu crisis de vida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, Mesoís, Juan, y todos los profesores que cuidamos de tu pueblo, llenarás su perfección por la felicidad. Acuérdate también de todas las personas, familiares, compañeros y amigos, que se lo tienen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto con misericordia. Amigos, a contemplar la luz del perroso. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con la misma que la Padre de Dios, los apóstoles, santos y cuantos vivieron en tu amistad. San Benito, a través de los tiempos, merezcamos tu apoyo con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu salamanza. Por Cristo, convivirte en él, a ti los Padres impotentes, en la voluntad del Espíritu Santo, todo el momento de la gloria, a los siglos de los tiempos. Amén. Ya no debería, por nuestra condición de saber que somos hijos de Dios, acordamos a ir a su Padre con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Para eso, que seas sincero, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu bien, hágase lo voluntario de la tierra como el policial. Dándonos hoy en su juicio cual de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros, pero no vamos a darse a nuestro peño. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bienvenido de todos los malos, Señor, y concederle a la paz de nuestros días, para que ya los compromises conmigo, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la curiosa vida de nuestro Salvador Jesucristo, de que se venga un punto de poder, y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, y que dijiste a los apóstoles, mi pasos, con mi pasos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a nombre de Cristo, y comprometo con hombre, con hacer la paz y la unidad. Lo que dice bien, es con el siglo de los siglos. La parte del Señor, sea siempre con todos ustedes, y con el Espíritu, es en un signo, la parte del de los siglos. Ordenos de Dios, que quita el pecado del mundo, en pieza de nosotros. Ordenos de Dios, que quita el pecado del mundo, en pieza de nosotros. Ordenos de Dios, que quita el pecado del mundo, 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 y son los invitados a participar, de la acciones del Señor. Señor, nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, en casa, con una palabra de la gloria, nosotras, la palabra de la gloria. Ordenos de Dios, y nosotras. Vamos a participar. Ya van dispuestos a recibir a Jesús satanitalmente, Espírituamente, y a disfrutar de la presencia del Jesucristo porque viste la presencia del Santo Espíritu y de la persona de Jesús. Ya de una forma trascendental, de una forma transparente, de gloria. Por eso entonces vamos a hacer el álbum para la comunión espiritual. Creo Jesús mismo que estás en el santísimo sacramento, que amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte satanitalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, venme en el nombre del Señor, santificame, transformame, Tú cada día, santificame, transformame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, Espíritu Santo, venme, en el nombre del Señor. Señor, Tú que nos has amiguitado con el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta que si con el Espíritu de San Marino tu abad, te citamos bien y pongamos en práctica un sincero amor a la tierra, porque Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, el bien de nos en la batalla, Señor, se amparó contra la perversidad y asesas del amor. Espíritu Santo, venme, Dios, el inúso que antes, y tú, príncipe de la presencia especial, arroja en el pierno en el tinimo poder, a Satanás y a los otros espíritus morindos, que andan dispersos por el mundo, para la tradición de las almas. Concele el siguiente descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. Concele el siguiente descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. San José, ruega con nosotros. San José, ruega con nosotros. San Benedicto, ruega con nosotros. San Benedicto, ruega con nosotros. San Juan Pablo II, ruega con nosotros. San Juan XXIII, ruega con nosotros. Nuestra Señora de la Paz, dame la paz. Nuestra Señora de la Moisés, ruega con nosotros. San Jesús, en vos confío. San Jesús, en vos confío. Todos los días que nos contan, nuestros familiares, compañeros y amigos a quienes hemos recordado nuestra oración descanse en la misclaría del Señor. El Señor dice con todos ustedes, y la misión se le conozca para el Paz, Hijo, y Espíritu Santo de los demás, y de los otros y de los compañeros de la iglesia. que tengan un lindo día en el Señor muchas sueltas, felicidades cuidemos, protegamos y amemos la vida para que así también en esa misma tónica lo hagamos con los vecinos o las personas que nos rodean que Dios nos bendiga muchas sueltas Dios que sale María llenaré de gracia el Señor es contigo bendita tu ver entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora aquí en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén 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 Gracias.